¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal para esta sección de comprobantes de pago donde ya saben que cada comprobante que nos llega lo subimos en forma de video para que sepas que las aplicaciones siguen pagando y funcionando. Antes de continuar quiero mostrarte que estoy grabando este video el 31 de diciembre de 2019 por la sencilla razón que yo dije que el último video que iba a subir fue el de la aplicación para ganar dinero escuchando música. Ya di por concluido el ciclo del 2019 por lo tanto este video pretendo subirlo los primeros días de enero y como yo siempre trato de grabar los comprobantes el mismo día que llega no quería fallarles y lo estoy grabando el 31 pero los van a estar viendo recién los primeros días de enero del 2020. Así que quiero mostrarles que el pago que llegó hoy 31 de diciembre fue de FUNX he solicitado una tarjeta de 5 dólares de esas que solamente hay 100 cada lunes y ha llegado en 24 horas. 31 de diciembre de 2019 aquí están viendo el importe de 5 dólares no se cobra ninguna comisión y la aplicación sigue pagando y funcionando. No solamente me ha pagado a mí sino que mi pareja también ha solicitado una tarjeta de 5 dólares y también le ha llegado. Ahora cuando termine de enseñar mi comprobante vía Paypal voy a estar enseñando la captura de video que le pedí que hiciera para mostrarles que ella también ha cobrado. Recuerden que estuvimos comprobando si la aplicación seguía pagando o no y lo que hemos sacado en conclusión es que la aplicación tanto con el sistema de referidos como el sistema común y corriente de monedas vas a tener que cobrar en la aplicación solamente de a 5 dólares. Si vas a cobrar más no te lo van a enviar el dinero se va a atrasar y te lo van a enviar quien sabe cuándo. Así que por favor si vas a utilizar FUNX o estás utilizando FUNX y pensás cobrar solamente vas a ir cobrando de a 5 dólares. Ahora voy a pasar a Paypal para enseñarte el comprobante de pago. Ya estamos en mi cuenta de Paypal y vemos que en mis movimientos ha llegado 5 dólares de FUNX donde van a ver que llegó hoy 31 de diciembre de 2019 y aquí está el pago de 5 dólares no se cobra ninguna comisión y también hay un historial de pagos anteriores y la aplicación continúa pagando y funcionando pero solamente se recomienda por el momento que cobres de a 5 dólares cada vez que vayas a solicitar un pago en esta aplicación. Ahora que ya enseñé mi pago vía Gmail y vía Paypal para que veas que esto es totalmente real voy a pasar a mostrarte la captura de vídeo que hizo mi pareja ya que ella también ha solicitado una tarjeta de 5 dólares y le ha llegado en 24 horas hoy 31 de diciembre de 2019. Ya estamos en la captura de vídeo que me envió mi pareja para poder enseñarles a ustedes que ella solicitó también 5 dólares en FUNX y el 31 de diciembre, o sea hoy, también le han llegado. Vamos a darle play para que veas que FUNX le ha enviado 5 dólares hoy 31 de diciembre y que no se cobra ninguna comisión esos 5 dólares que te envían son puros así que vamos a adelantar el vídeo para mostrarles vía Paypal que el comprobante también está allí allí están los 5 dólares del 31 de diciembre de 2019 importe 5 dólares, total 5 dólares por eso dije que no se cobra ninguna comisión espero que les haya gustado el vídeo que sigan utilizando FUNX y si sos nuevo te animes a utilizarla porque es una buenísima aplicación para ganar dinero jugando y haciendo distintas tareas mi recomendación, que siempre lo repito pero está bueno que te quede grabado en la mente de que solamente solicites de a 5 dólares porque si solicitas más se van a atrasar los pagos por el momento, obviamente, ¿no? espero que arreglen esto y podamos cobrar más de 5 dólares pero por ahora continúen con este consejo, ¿sí? el link de descarga de la aplicación está en la descripción te dejamos una lista de reproducción para que veas el tutorial de la aplicación y comiences a ganar dinero te informes de ella y también tips para que le saques más jugo a la aplicación y ganes dinero más rápido si eres nuevo usuario y quieres obtener 50.000 monedas para empezar, que siempre vienen bien te dejamos códigos en la descripción los colocas y automáticamente estarás ganando 50.000 monedas para empezar espero que te haya gustado el vídeo como dije, nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!